Los políticos en un minuto. El viernes se instalará el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura y ya se convocó al pleno para las 11 de la mañana de ese día. A los integrantes del legislativo les esperan semanas de intenso trabajo, pues además de las reformas de ley pendientes, deberán designar a dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, recibir el sexto informe del gobernador Miguel Riquelme a inicios de noviembre, analizar las leyes de ingresos y presupuesto de egresos del Estado y los municipios y dar posesión a Manolo Jiménez el primero de diciembre. Por ello, está de tiempo completo en Saltillo Eduardo Olmos, coordinador de la Junta de Gobierno, afinando los detalles para sacar todos los pendientes, pues es posible que en su caso le queden solo tres meses en el Congreso, si se confirma en diciembre que se incorpora al nuevo gabinete. Renunció este martes quien fuera secretario ejecutivo del JEC Jorge Alfonso de la Peña por motivos personales y profesionales. Se dijo en un comunicado, estuvo de la Peña 17 meses en ese cargo y no hay noticia aún de que se le haya invitado a otro puesto, lo que sí se sabe es que es uno de los 12 aspirantes a la posición acéfala en el Tribunal Electoral de Coahuila y transitó por todas las etapas del proceso al que convocó el Senado de la República, que permanece estancado.